El Consejo Federal de Inversiones El Consejo Federal de Inversiones Esto va a tener sustento no solamente como una fiesta que se realice una vez al año durante una semana o algunos días más, sino que tiene que tener el sentido solidario y comunitario de los productores de nuestra puna buscando una salida distinta a una producción sustentable. Una producción que va a ser sustentable cuando logremos darle mayor calidad, cuando logremos darle mayor concentración, cuando podamos concentrar nuestros productos y tecnificar la producción, tecnificarla en el buen sentido de la palabra sin perder, como bien decía Ariel recién, el sentido cultural, ancestral, artesanal de lo que es la trata de los camélidos y también de los caprinos en esta región. Yo sé que alguna vez se hizo un anuncio y que como todos los anuncios de muchos de nosotros, de los políticos, quedan muchas veces dando vueltas. Yo soy contrario a ese tipo de política. Me gusta no anunciar, sino inaugurar obras. No firmar papeles, sino entregar viviendas. Pero bueno, había que hacer un anuncio acá. Me lo pidió que el gobernador que lo hiciera. El anuncio es que hay una decisión del gobierno de la provincia, del gobierno del nacional y del INTI, de establecer nomás en Abrapampa un matadero acorde a las necesidades de los productores de la región. Ese matadero ya se está realizando, ya hay un predio señalado por el municipio, a poca distancia de acá. Ya se está haciendo desde el gobierno de la provincia, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, el estudio del impacto ambiental por los afluentes, por lo que genera un matadero de riesgo al medio ambiente, de tal forma que se va a ejecutar en el curso de este año con un financiamiento similar o parecido a los 5 millones de pesos, me decía el ingeniero Pérez, en una acción conjunta entre el gobierno nacional y el gobierno municipal. Y ese matadero también tiene que tener un sentido. El mismo sentido de ir concentrando los productos e irle dando mayor calidad. La ganadería, la minería y algún turismo que propondremos como alternativa para la región de la puna, creo que tiene que ser la salida de nuestra puna. La puna no es pobre, la puna está empobrecida. Somos nosotros los que tenemos que darle el sustento del gobierno. Ustedes los productores, ustedes los vecinos, ustedes los abarocompeños, las que estamos en condiciones de hacerla despegar. Muchas gracias a todos por la presencia, gracias por los aplausos, y gracias sobre todo a los productores que siguen confiando en que este tipo de organización es a favor de todos nosotros y de nuestros hijos. Muchísimas gracias.